¿Yo mejor, no? No, no, no. ¡Corre, corre! Gracias, novato. ¿Y cómo estás haciendo mi hermano? Quiero que vaya por ti. Poes levantarte tú solo. Ya ves, ya te ayudarán tus amigos. Novato. ¡Órale! Venganzados, novatos. No es que yo sea uno. que diablos como es eso? orale uuuu doble no 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 por favor no 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 ufff que chifoso ah si donde estas tu? argh como? pero les di en la cabeza si no pueden conmigo oh la madre tiene unos culos no 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 si no se pueda vamos no 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 oh 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 no no ¿qué hiciste? ah dios mio yo los protegeré como pueda, orale les dije que los protegería una iguana que se pare, que se pare, que se pare que se pare, boom estoy siguiendo la discusión que patético que se pare, que se no vieron nada No es cierto Déjame en paz Comételo Golf, golf Ah si, nunca me canso de eso Hola Huevos, puto ¿Qué más, eh? No, no, no No me ve, no me ve, soy invisible Ah pinche boboso No, 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 tú menos No, no, hueá ¿Qué? Solo golpe me morí Bien hecho, Carmine Órale, hueá, que te den Que te den, hueá, no hay pedo Casi me dan la cabeza Casi, pero no No, no, no Revive Siempre me revive, Carmine Como quiere, siempre sale muriendo el güey ¿Qué me van a contrarrestrando? Mira, que te callas Que te callas Y te, ah, me robas De pedo No, bonzo ¿Dónde vas? No Mira, 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 mira Mira, tú sí eres caballeroso Mira Hasta los negros ayudas Claro, falla la granada Tírense todos al suelo Les estoy llegando todos por detrás Puedo, increíble Oh, no, no, no Eso vio patético ¿Qué? Esperaba más que eso Ah, que pierde Ah Uh Necesito un francotirador Francotirador Oh, sí, te tengo Está andando Este es el sniper negro No se puede sacar de ahí Qué romano Oh, dale Como ese idiota que se quedó parado Enchigona Oh Uh No se dio el vaquero Oh, toda la carnicería Oh, mi sniper Estoy con ganas No, esto no No, esto no No, esto no Órale Te dolió ¡Ah! ¡Ah! Puto. ¡Ah! ¡Ah! Esto no va a terminar nada bien. No. Como yo sé. Creo que va bien. Creo que va bien. Creo que va bien. Sí. Creo que va bien en mi siguiente video. Esto nada más era una prueba. Y al fin. Pude matar a la iguana. Y al fin. Y al fin. Y al fin. Y al fin. Y al fin.